Hay una senda Hay una senda que yo pueda encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me puedo salvar Aquel camino de mucho sufrimiento Aquel camino que el mundo me marcó Fue transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo a mí me rescató Mis amistades, amigos y parientes Fueron las gentes que yo relacioné Me aborrecieron por causa de tu nombre Cuando supieron que yo me bauticé Al Señor Jesús cantemos con amor y gratitud Cantaremos alabanzas a Jesús el Salvador Consagremos nuestra vida al servicio del Señor Hablando de su palabra y testificándote Hablemos de Jesús a la humanidad No sé por su gracia ya lo recibió Si no testificamos de Cristo la verdad Y damosle su ayuda lleno la albana Para todo ser humano Cristo ofreció salvación No rechazas a Jesús el Salvador No rechaces la verdad Él su sangre derramó Cristo ya venció la muerte Ya los cielos ascendió Y ya pronto viene Cristo Y ya pronto viene Cristo porque así lo prometió Nos vamos a gozar oh Padre celestial Unidos te adoramos con fraternidad Derrama de ese fuego en cada corazón Escucha la alabanza en tu reino celestial En el mundo la iglesia es peregrina Porque todo tendrá que terminarse Los cristianos miremos adelante En el cielo nos espera nuestro hogar Nos veremos, nos veremos en el cielo Nos veremos en la tierra más allá Nos veremos, nos veremos en la gloria Junto al río cristalino más allá Este mundo muy pronto pasaremos Ya no habrá más dolores Ya no habrá más dolores y quebrantos Esperamos la mañana gloriosa En que todos nos iremos a reunir Nos veremos, nos veremos en el cielo Nos veremos, nos veremos en la tierra más allá Nos veremos, nos veremos en la gloria Junto al río cristalino más allá No habrá más dolores y quebrantos Y grande el amor de Dios Que llena toda la tierra No quiera está su justicia Su majestad Su majestad donde quiera Ayuda a necesitados Al enfermo le da victoria Y aquel que no le conoce Y aquel que no le conoce Le está brindando su gloria Yo vi descender a Cristo En una nube Tan fuerte su resplandor Que allí me detuve Para mirarle su rostro Pero no pude Y allí desperté llorando Del sueño que tuve Si quieres ir a la gloria Tendrás que hacer tu apartado Y comprobar a mi Cristo Lo mucho que has trabajado Cuando allá se pase lista No te vayas de un lado Y pierdas en un instante Lo mucho que has anhelado Yo vi descender a Cristo En una nube En una nube Tan fuerte su resplandor Que allí me detuve Para mirarle su rostro Pero no pude Pero no pude Y allí desperté llorando Del sueño que tuve Dime un nuevo corazón Y allí me detuve Que te alabe noche y día, dame un nuevo corazón y que seas tú mi guía, dame un nuevo corazón y que sea morada tuya, dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. ¡Aleluya! Ya me diste salvación y es un don inmerecido, me cambiaste el corazón y me diste nueva vida. ¡Oh, qué hermoso amor de Dios! ¡Qué hermoso amor de Dios! ¡Aleluya! Ya se acerca en el cielo la cosecha, en los campos del Señor, del Señor. Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Por toquiera los trigales hoy se gozan, alabando. Trigo al Señor con amor, de los que los trabajaron y nunca se avergonzaron en los campos del Señor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Trigo soy, trigo soy, del granero, del Señor, del Señor, del Señor, del Señor, del Señor. Yo me alegraba con los que me decían, vamos a la casa bendita de Dios. Vamos a adorarle, a glorificarle Ese bendito nombre sublime del Señor ¿Quiénes han venido de lejanas tierras A adorar el nombre bendito de Dios? Son sus mensajeros y sus escogidos De Cristo ya espera allá en su mansión Jesús es mi refugio en toda tempestad Él es la roca firme de la eternidad El viento no me mueve Ni me arrebatará Jesús es mi refugio Jesús es mi refugio Nada me faltará Las turbulentas olas Se arrojan sobre mí Y las oscuras noches Me empiezan a cubrir Mi barca navegando Llegando a Puerto Vall Jesús es mi refugio Jesús es mi refugio Nada me faltará Jesús es mi refugio Jesús es mi refugio Jesús es mi refugio De la humanidad Él es la medicina Él es la medicina De la enfermedad No temeré a la lucha Pues Él conmigo va Jesús es mi refugio Jesús es mi refugio Nada me faltará Él es la medicina Él es la medicina Un día compraste mi alma, por eso es muy tuya, Señor. En tensas tinieblas me viste, y solo tu amor me salvó. Me diste la luz de una aurora, que un día con su luz me alumbró. Quitaste dolor y tristeza, me diste la paz y el perdón. Yo soy tuyo y tuyo seré, no permitas que pierda la fe. El maligno me quiere apartar, pero tuyo y muy tuyo seré. Es carnio del cruel indominio. Sufrió mi bendito Jesús, Satán con su furia me sigue. No quiere que yo sea de Dios, yo soy tuyo y tuyo seré. El maligno me quiere apartar, pero tuyo y muy tuyo seré. Yo tengo una esperanza muy firme y muy grande, Yo sé que allá en las mansiones a Dios se debe. Por eso he confiado en su amor sagrado, como fiel soldado. Yo voy a vencer, Cristo bendito del cielo, es el que me ha de ayudar. Para llegar a la gloria, donde yo quiero morar. Yo soy embajador, de Cristo el salvador, me voy a preparar, a predicar su amor. El día ya se acerca, señales ya se ven. Que Cristo está a las puertas diciendo ven y ven. Cristo bendito del cielo, es el que me ha de ayudar. Para llegar a la gloria, donde yo quiero morar. Yo soy embajador, de Cristo el salvador, me voy a preparar, a predicar su amor. El día ya se acerca, señales ya se ven. Que Cristo está a las puertas diciendo ven y ven.